Jesús alimenta a la multitud y realiza un milagro. Jesús envía sus discípulos en un barco para cruzar la mar de Galilí. Más tarde esa noche, los discípulos encontraron una tormenta. Los discípulos tienen mucho miedo con la tormenta y son frustrados a Jesús los abandonó. Las olas son tan peligrosas y peligrosas al encuentro, conforme pasa el tiempo. Los discípulos están furiosos que Jesús no está con ellos. Comienzan a pedir confianza en Jesús porque su seguridad está en peligro. ¡Oh no! Esta tormenta es tan temible. No se sabe hacer ahora. Sí, sí. Esto hace a mí enojado porque Jesús no está aquí para protegermos. Jesús no envía a través del mar con este viento peligroso. El viento está haciendo lo mejor el que nos detenga. ¿No podía hacer algo al respecto? Vamos a estar bien. Jesús volverá para nosotros. Espero que sí. No cree que Dios nos dejaría aquí en esta tormenta, solo verdad. Estoy tratando de creer que Él mismo nos salvará. Como los discípulos encontrados con más peligro, todos los discípulos comienzan a perder confianza en Jesús. Sienta que Jesús les abandó y están nerviosas que van a morir. Estamos en mucho peligro. ¿Cómo se atrevía Jesús abandonar a nosotros? Este no es justo que Él nos deje solos. Tengo mucho miedo. ¿Qué hacemos? Vámonos. Peter arregló el navegaciones. Simon saca el agua afuera del barco. Nosotros podemos hacer esto todos por nos. Jesús pudo ver que estaban en problemas y estaban perdiendo la fe en Él. El viento ululaba, el mar se despide, su barco está y aquele madera. Como la horrible noche, los hombres perdiendo la esperanza de que se les va a subvivir a la tormenta fuerte. ¡Yo debo estar loco! ¿Por qué piensa que es loco, Peter? Yo veo una persona en el agua. ¿Una persona en el agua? Eso es imposible. Yo sé que esta tormenta es atrasadora, pero nadie está ahí fuera. No, verdad. Yo creo que es Jesús. Juan, este tormento es realmente, ¿cudirse? ¡Pedro loco! Yo sé. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de mantenerlo sano. Peter, yo sé que te da miedo, pero lo que necesitas para obtener un de usted mismo. ¿Cómo puedo mantener la calma cuando hay algo en el agua? Tal vez tengas un motivo preocupado. Sí, tal vez Dios es con nos. Oh Dios, mi Dios, ¿por qué existe tu irse nosotros en tiempo de más necesita cuando estamos más asustados? Esperar mirar en el agua. Yo miré algo, una figura de algo. Peter, tú estabas correcto. Pero ¿quién ni qué es esa figura que camina en el agua? ¡Es Jesús! Como los discípulos ver Jesús, ellos ahora conocen eso, ellos estaban seguros. Al principio, ellos estaban asustados porque ellos estaban no seguros si la figura estuvo Jesús. Pero Jesús tranquilizó ellos y decir, eso sí estuvo. El pido y el otro discípulo se estaban asustados y pensamiento, eso ellos estaban loco. Jesús, ¿existe tú vengas a salvar nosotros? Pedro, ¿por qué hacer tú dudar? Yo no comprende, yo no dudar, yo a besar por tu venga y salvar nosotros. No, Pedro, cuando la tormenta es mal, tú perdido crezca. Cuando yo pereza, tú no tienes crezca, que tu figura estaba en mí. Porque hiciste tú dudar sus dios, hiciste tú nos tienes crezca, que no con tu mírame, que yo no salva tú. Cuando Peter pensó en lo que Jesús dijo, él estaba triste y enojado a él. Jesús grita a Pedro en el medio de agua. Venga a mi Pedro, camina a mi Pedro. Tú de pequeña fe, camina a mí. Pide pasos de la barca, pero con la pequeña fe. Ayúdame, Jesús, ayúdame. Jesús ayuda a Pedro en la agua y en el abrazar. ¿Por qué dudar mi Pedro? Confía en mí. ¿Por qué es mi fe en tu Pedro? Yo no camino con tú, mi Dios. Las olas son muy fuertes y tengo miedo a mirar. Confía en mí. Camina a mí otra vez, Pedro. Confía en mí. Tengo muy miedo para caminar sobre el agua. Soy un hombre y usted es Dios fuerte, que son capaces de caminar sobre las olas fuertes porque usted es el Señor. Vení a Pedro, vení a mí. No tengas miedo, Pedro. No tengas miedo porque yo estoy con vosotros. Pido caminar a Jesús y confianza en Jesús para siempre. Pido caminar a Jesús y confianza en Jesús. Pido caminar a Jesús y confianza en Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!